Hola amigos, como ven estoy aquí en el famoso Times Square de New York Quiero decirles que me siento muy feliz de estar aquí en los Estados Unidos de Norteamérica celebrando mis 40 años de vida artística Si te vas te vi Te recordaré Como una ilusión que murió al nacer Fuiste para mí, malvita rosa Y su vida acabó por ser cantina Al maricosa, pero... Pero en realidad Comenzaré Lleguense todo ya No se que haré Esa vida que es el nombre del despencho Quizá me pierdo el fin Y ya lo que hará Hola amigos de Perú Un gran saludo para ustedes de Times Square de New York Un gran saludo Un gran saludo Un gran saludo Un gran saludo Cariño En la tristeza Al mí no hay tristeza Ni miedo ni invidia Es el mal Soy yo ¿Quién es tu primer tiempo? ¿Quién? ¿Rasbo tus montas? ¿Hay una tristeza? ¿De tu desinfantar? ¿Toda una tragedia de un nivel tan rota? ¿Quién es tu primer tiempo? ¿Quién es tu primer tiempo? La luz de la luz 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 o en mi página personal cuando sea errada o más nos vemos pronto al fin he conocido el verdadero amor por fin puedo gritar ya tengo a quien amar mi corazón siente una dicha tan divina